Hola, buenas tardes a todos. Bienvenida al Salón de los Caballeros 24 de la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea. Bienvenida a esta conferencia organizada por el Aula de Ciencia y Tecnología Emilio Herrera y por el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida, Cátedra José Saramago. Bien, la conferencia que hoy tenemos se denomina Investigamos nuestras proteínas para sanar y va a ser impartida por la doctora María Hernández Valladares. Como les decía, María es doctora en Químicas de 1998 por la Universidad de Lieja en Bélgica. Ha realizado varios másteres. El máster de Educación en Secundaria, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Con la Especialidad de Física y Química por la Universidad Nacional de Larga Distancia de España. También máster de Salud Pública en la Universidad de Manchester en Reino Unido. Máster en Química Orgánica dependiente del Departamento de Química Orgánica del Trinity College de Dublín, Irlanda, y un experto universitario en epidemiología y nuevas tecnologías aplicadas por la Universidad Nacional de España a distancia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Es experta en proteómica basada en espectrometría de cosas. Fosfoproteómica, acetilómica, te he dicho que me iba a confundir, pero bueno, licoproteómica, metabolómica, esto no lo va a explicar luego, ¿eh? Y lipidómica. Bueno, y sus principales habilidades son el diseño experimental complejo, el empleo de técnicas experimentales de bioquímica, como la espectroscopía, cinética, expresión de proteínas, biología estructural, biología molecular y genómica. También es experta en análisis de datos, estadística, gestión de datos, de informes, presentaciones, redacción de artículos y propuestas de financiación. Actualmente es investigadora, senior, adscrita al Instituto de Investigaciones Biomédicas, el IBS Granada, e investigadora senior en el Departamento de Química Física de la Universidad de Granada, bajo un contrato María Zambrano. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Bergen, en Noruega, en el Departamento de Fisiología en la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, en el Instituto de Biología Celular y Molecular, en Biópolis, en Singapur, y en el Instituto de Investigación Médica de Queensland, en Australia, y en el Instituto de Libesto, en Nairobi, Kenia. Bueno, como pueden ver, un excelente, excelente currículum investigador, una excelente investigadora que, bueno, tenemos la suerte de tenerla aquí, en Granada, en nuestra universidad. Bueno, lleva poco tiempo con nosotros, lleva solamente un añillo. En principio viene para tres años, pero esperemos que se pueda quedar y que sea aquí permanente, se quede aquí de forma permanente en nuestra universidad. Creo que la universidad ganaría mucho con la investigación y con María aquí con nosotros. Así que, bueno, cuando os quieran, María. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿me puedo levantar? Sí. A mí me gusta normalmente caminar y me gusta ser una persona así móvil. Bueno, pues yo no sé si tengo un currículo bueno de científica, pero de viajante o de viajera, como veis, sí. ¿A que sí, verdad? Bueno, es que realmente, bueno, no solamente los políticos o son los banqueros o son los comerciantes los que pueden viajar. Los que también hacemos ciencia, pues también podemos viajar. Y la verdad es que empecé mi doctorado, que lo hice en Bélgica, pues luego con esto de hacer mucho postdoc, que son investigaciones que hacemos después del doctorado, pues estuve en Kenia, estuve en Singapur, en Australia dos veces, en Liverpool y en Noruega, que realmente vengo de ahí, de la Universidad de Bergen. Y la verdad que estoy deseando de que tengáis una posición fija y pueda pedirme el sabático y volver a irme de nuevo, si me dan el permiso en el departamento. Así que ese es un poco el plan. Bueno, y antes así de seguir un poco más, con una cosa un poco más científica, me gustaría preguntaros cuál es el nivel vuestro, de vuestra audiencia o de mi audiencia, si tenéis un poco de conocimientos biológicos, bioquímicos, biomédicos o sois de otro tipo de asignatura o de temática. ¿Cuántas personas de aquí saben cosas de biología o de bioquímica o de biomedicina? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, con lo cual, bueno, pues puedo subir un poquito el nivel. ¿Vale? Sois estudiantes de… De biología. De biología. Primer año. Vale, pues muy bien. Bienvenidos. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues entonces, como bien ha dicho Ana, pues sí que tengo una central historia bastante internacional. Siempre me ha gustado mucho combinar la ciencia con conocer el mundo. Y la verdad es que ser científica es una buena oportunidad para ella. Pero sí que me gusta mencionar dos personas que han sido muy importantes en mi vida, como es el profesor Fruda. Se escribe, o se pronuncia Fruda, se escribe Frode, que sería como el Frodo de los anillos, de la película de los anillos, del Señor los anillos. Y también el profesor Stuart Corwell, que son realmente unos especialistas en la técnica que voy a hablar hoy. Y que gracias a ellos, pues bueno, pues yo me he formado como científica en proteómica. Así que él es un gran especialista en pescar. Siempre tiene esta manía de conseguir el pescado más grande por los mares de Noruega. Así que su tiempo libre se dedica realmente a intentar pescar el pez más grande. Y este Stuart Corwell, en su tiempo libre, es un fantástico DJ. Así que, como veis, la ciencia es bastante estresada y requiere que hagamos otras cosas que no sean experimentos uno detrás de otro. Bueno, mis contenidos en esta charla, que espero hacer entre unos 40 minutos o 45 minutos, es un poco introduciros una ciencia que se llama una ciencia o tecnología que se llama proteómica y que utiliza una tecnología que se llama espectrometría de masa. Vamos a hablar un poco de lo que son las proteínas y luego vamos a hablar lo que significa un proteoma global. Vamos a ver métodos de cuantificar las proteínas. Vamos a ver muy brevemente lo que son análisis de datos, cómo podemos visualizarlos. Les paré con un ejemplo de mi propia investigación. Y por último vamos a ver ejemplos o aplicaciones que podemos tener en biología y en biomedicina. ¿Vale? Yo esta charla podemos hacerla completamente de manera decíproca. Me podéis interrumpir siempre que queráis. Si tenéis preguntas, cuestiones, inquietudes, no hace falta que expreses al final, podéis levantar la mano o simplemente hablar y lo comentamos. ¿Vale? Que sea lo más dinámica posible que podamos hacerlo. Ups, este puntero rápido. Bueno, no sé, bueno, como habéis dicho que todos conocéis un poquito de biología, sabéis que tenemos cuatro moléculas que son muy importantes, lo que se llaman las moléculas de la vida y que, por supuesto, pues existen en todos los animales, plantas, organismos que tienen vida. Tenemos, por ejemplo, los genes, ¿vale? Que es lo que está formado por la palabra tan famosa como es el ADN y, digamos, el conjunto de ADN o de ADN se llama el genoma. ¿Vale? Este ADN se transforma, vamos a decir, se transforma en otra molécula que se llama el ADN, ¿vale? En un proceso que se llama transcripción y que luego veremos más tarde y forma moléculas de ADN mensajero y su conjunto se llama el transcriptoma. ¿Vale? Este ADN o ADN mensajero no se queda tal como está, así, en las células, sino que a través de unos organelos que se llaman orgánulos, que se llaman ribosoma, se van a transformar en proteínas, ¿vale? Y las proteínas, a su vez, cuando interaccionan entre ellas o son parte de unas reacciones, van a producir unos compuestos que se llaman los metabolitos, ¿vale? Y la ciencia que estudia los metabolitos son el metaboloma o la metabolómica, pero el conjunto de metabolitos es el metaboloma. Y la ciencia que estudia todas las proteínas, que es el proteoma, se llama proteómica. Entonces, como veis, es mucho gen, genómica, genoma, proteína, proteómica, proteoma, ARN, transcriptoma, transcriptómica, pero son las ciencias que investigan a fondo lo que son las moléculas de la vida. El ADN, ARN, proteínas y metabolitos. Hasta ahí, claro, para las personas que no tengan así un background, a lo mejor, más biológico, las proteínas, en mi opinión, pues son realmente muy curiosas, porque a veces las proteínas se pueden modificar. Una vez que son sintetizadas, pueden sufrir unas modificaciones, como por ejemplo, añadirle un grupo fosfato. Esto se llama una fosfolilación de la proteína y la función de esa proteína con o sin el grupo fosfato puede ser muy diferente. También se le puede añadir, por ejemplo, un azúcar, como un glicano, y con ese azúcar o sin él puede tener también una función muy diferente. También las proteínas a veces son individuales o pueden actuar en conjunto, en un grupo, en complejos. Y también su función, al estar separadas o en un grupo, también puede ser muy diferente. Entonces, el juego biológico o clínico o biomedicinal que nos puede dar las proteínas, para mi punto de vista, es mucho más complejo que el que ocurre con otras moléculas. Aunque, por supuesto, la gente que estudia genómica dirá, no, son los genes, los que estudian metabolómica, no, son los metabolitos. Pero yo pienso que objetivamente ahí las proteínas son más variables. Bueno, pues, como he explicado un poquito, las ciencias que estudian estas moléculas, la genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, son, digamos, las cuatro metodologías que hoy en día son muy importantes para conocer estas moléculas de nuestro cuerpo, si es nuestro cuerpo humano, en un animal, en una planta. Y tenemos que ver que las dos últimas, lo que es la proteómica o la metabolómica, está muy cerca del fenotipo. El fenotipo, no sé si sabe lo que es, pero realmente la manifestación física que tenemos de lo que nos imparte de un principio a nivel del ADN, que es el genotipo. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que quieren conocer que lo que pasa a nivel más cercano del genotipo, que es los genes, van a estudiar genómica o transcriptómica. Y las personas que estén más cerca del fenotipo, que es la manifestación de esos genes, van a ser o proteómica o metabolómica. Por supuesto, hay gente o hay científicos muy, muy ambiciosos que quieren realmente hacer las cuatro ómicas. Quieren hacer la genómica, quieren hacer la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. Y, normalmente, eso es un macroproyecto que no solamente requiere mucho dinero, sino también gente con diferente expertise. No sé cómo se dice expertise en español, experiencia. Bueno, expertise o experiencia. Hace falta, por supuesto, los simbioinformáticos. Aquí tienen un papel muy, muy importante para integrar toda esa información. La que nos viene de genómica, de proteómica, transcriptómica y metabolómica. Hace falta, por supuesto, unos macroordenadores para computar toda esa información. Y, luego, también, por supuesto, el objetivo final que tenemos con todo este macroproyecto es un biomarcador. Conseguir biomarcadores. ¿Sabemos lo que son marcadores o biomarcadores? ¿No? Pues voy a poner un ejemplo para que lo veamos con más claridad. ¿Vale? Todo el mundo conoce la diabetes. ¿Verdad que sí? Todos a lo mejor conocemos algún familiar o algún amigo, incluso, uno mismo puede padecer esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad que, desde el punto de vista, ¿vale?, genómico o del ADN, es causada por mutaciones en varios genes. Aquí tengo el nombre de varios genes. CMH, DR3, DR4. También se puede adquirir diabetes por infección vírica. ¿Vale? Tienes las dos posibles vías para adquirirla. ¿Qué es lo que pasa? Esas mutaciones van a producir, aparte del ARN, van a producir una proteína que es la insulina. Y, normalmente, esas mutaciones producen una baja producción de insulina. En nuestro cuerpo, si no producimos la cantidad necesaria de insulina, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un aumento de glucosa en la sangre y en lo que se conoce como diabetes. Entonces, esto es un ejemplo, ¿vale?, en el que partimos de la genómica, de la proteómica y de la metabolómica. La glucosa sería un metabolito. Por eso, para conocer una enfermedad, si sabemos las mutaciones con la genómica, lo que pasa con la producción de la proteína mediante la proteómica, y que también lo que ocurre con los niveles de metabolito, con la metabolómica, podemos definir muy, muy, muy bien las enfermedades. ¿Vale? Bueno, lo que son las proteínas, pues pienso que todo el mundo lo sabe, y es muy fácil, cuando siempre hablan de proteínas, sin decir, esto me suena a jamón, me suena a carne, me suena al pan integral, si eres vegano, cosas así. Pero, realmente, las proteínas, bueno, pues se encuentran en muchos alimentos, que todos tenemos que comer, pero, realmente, es lo que me gustaría mostraros aquí, un poquito cómo se producen las proteínas en la célula. Esta imagen, la verdad, que me parece bastante espectacular, porque, bueno, aquí nos muestra lo que es la cadena de ADN, que sabemos que son dos cebras, que están formadas por cuatro moléculas, que se llaman bases, ¿vale? Que son la adenina, la citosina, la timina y la guanina, ¿vale? Se expresan con estas iniciales, A, G, T y C, ¿vale? Y, luego, tenemos la molécula de ARN mensajero, que, realmente, es como hacer una copia de una de estas secuencias de la base. Este ARN mensajero, que se produce junto con el ADN en el núcleo, pasa por la membrana del núcleo de la célula, y en el citoplasma tenemos estos organelos, que se llaman orgánulos, que se llaman los ribosomas, y lo que tenemos son unas moléculas, que se llaman el ARN transferencia, que son unas moléculas mágicas, porque, realmente, lo que hacen es leer una combinación de estas tres bases del ARN mensajero y busca un aminoácido correspondiente para formar una proteína. Acabo de decir muchísima información, muchas cosas, con lo cual, es normal que uno se pueda colapsar. Podemos saberlo de manera mejor en la siguiente diapositiva. Todos hemos hablado un poco de lo que es el código genético, ¿verdad? Y eso quiere decir que cada combinación de tres bases, a nivel de ADN o de ARN, nos va a dar que esa combinación sirve para pescar o para elegir, por así decirlo, un aminoácido. El aminoácido es la molécula esencial que forman las proteínas. Entonces, cuando esta secuencia de ARN pasa por este ribosoma, aquí está muy bien dibujada una molécula de ARN transferencia y la podemos imaginar como un robot, ¿vale?, en la que los pies van a leer la secuencia de ARN. Y con las manos va a coger el aminoácido correspondiente para ir formando una secuencia de proteínas, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Se llama proteína o una cadena polipeptídica. Aquí os digo de nuevo, un poco así más claro, cómo se forman las proteínas. Partimos de las moléculas que son los aminoácidos, se va formando en una cadena corta que se llama un péptido y cuando realmente se termina la secuencia de esa cadena que corresponde a una proteína es la estructura que tenemos aquí a continuación. Es la cadena polipeptídica, ¿vale? Bueno, pues ahora si tenemos en cuenta lo que acabo de explicar, que realmente estamos hechos de ADN, de ARN, de proteínas y de metabolitos, pues fácil pensar que realmente nuestro cuerpo está compuesto por lo que son interacciones moleculares de proteínas. Por ejemplo, en el cerebro, en el corazón, en el estómago, en la piel, tenemos una serie de proteínas que normalmente interaccionan en lo que se llaman redes de proteínas, ¿vale? Y es por ello que a lo mejor en un futuro, pues cuando vayamos al médico, pues en vez de hacernos un rayo X o un TAC o un scan, a lo mejor nos hacen un tipo de radiografía molecular en la que nuestros problemas van a estar descritos por el cambio de estas moléculas de la vida, cómo cambian en intensidad o en abundancia y cómo cambian en su manera de relacionarse con otras proteínas. Pero esto es un aspecto un poco futurístico de lo que puede pasar a lo mejor en 30 o en 40 años. Entonces, vamos un poquito a la más en el campo de la proteómica, que es para lo que hemos venido, ¿verdad? Yo he definido hasta ahora lo que es una proteína, ¿verdad? La proteína, defino que es el proteoma, que es el conjunto de proteínas de un organismo, sea un humano, sea una planta, sea una mosca, sea un animal, sea una bacteria, sea un virus. Y la ciencia que lo estudia es la proteómica, ¿vale? Proteína, proteoma, proteómica. Tenemos muchos tipos de proteómica, ¿vale? Según lo que estudiemos. Si, por ejemplo, estudiamos, digamos, las proteínas que hay, por ejemplo, en la piel de mi brazo, hacemos una biopsia de mi piel, pues eso sería una proteómica global. Porque vamos a estudiar todas las proteínas que tengo en mi muestra de piel. Si, por ejemplo, queremos estudiar sus modificaciones, esa proteína, si se ha modificado con un grupo fosfato o con un azúcar o con un lípido, se llama esto estudios post-transduccionales. Si queremos, por ejemplo, targeted, se refiere a una parte pequeña de un proteoma. Si, por ejemplo, dentro de mi piel, solamente estoy interesada en estudiar las queratinas, que son las proteínas más externas de la piel, solamente me voy a ellas, pues sería un targeted proteomics. Si queremos ver cómo interaccionan un conjunto de proteínas, se llamaría un proteómica estructural. Proteómica forense, aquí os suena que puede ser eso. Pues un estudio, por ejemplo, de los organismos que están muertos y queremos saber cuál ha sido la causa de su defunción. También se hace, por supuesto, la genómica forense, pero también el caso en el que la genómica no dice ningún dato que sea relevante para ver por qué se ha producido esa defunción, pues hace la proteómica sobre ese cuerpo muerto para intentar saber qué ha podido fallar para que se produzca esa defunción. Hacemos proteogenómica cuando realmente combinamos la información que tenemos de los genes con las proteínas. Hacemos metaproteómica. Esto es una palabra que realmente así a lo mejor puede confundir un poco lo que quiere decirnos, pero es realmente la proteómica que hay en los microorganismos. Si yo, por ejemplo, cojo un tubo de laboratorio en este aire, lo paso por aquí, aquí tenemos bacterias, seguramente virus, pues según como vaya la cosa, si lo cierro y luego hago mi espectrometida de masa, ese proteoma de esos microorganismos se llama el meta, o se hace la metaproteómica, y se llama, por supuesto, el metaproteoma. La proteómica clínica hoy en día es muy, muy importante porque se hace proteómica en los seres humanos. Antes se hacía muchísimo en las genómicas, quería saber las causas, las mutaciones en el ADN que producen las enfermedades. Hoy en día además se pide cuáles son los cambios a nivel de proteína que ocurre en una enfermedad. Eso se llama la proteína, la proteómica clínica. Tenemos también la viral, que por supuesto con la llegada del COVID ha sido muy, muy importante. Estudiamos cuáles son las interacciones entre el virus y el huésped. Y también tenemos la paleoproteómica, que será mejor con esta imagen que os muestro aquí os puedo enseñar un poquito de qué va. Por supuesto, la paleo significa siempre cosas muy ancestrales, cosas de la arqueología, cosas de la paleontología. Y la verdad es que nuestra ciencia proteómica a veces no es tan sonada o conocida hasta que realmente salen artículos que a la gente le choca muchísimo. Hace, por ejemplo, tres o cuatro años salió esta portada, la revista del Journal of Proteome Research, en el que se hizo realmente una secuencia proteómica de lo que eran las proteínas que tenían el T-Rex hace 150 millones de años. Y esto salió en todos los periódicos, en el país, en el mundo, en el ABC, en todas las gacetas, en el Hola, en todos. Porque realmente a la gente le llamaba muchísima atención. O sea, a lo mejor es la proteómica, pues a lo mejor es una enfermedad, pues tenemos que irnos a cosas más especializadas. También, por ejemplo, son temas siempre muy, muy exitosos para de cara al público, cuando, por ejemplo, sale el proteoma de lo que son las serpientes, sus venenos y, por supuesto, cuál es el antídoto, que también está compuesto de proteínas para poder salvarse de una picadura letal de una serpiente. Y hoy en día, que estamos realmente preocupados por lo que comemos y lo que bebemos, también se hace la proteómica de la comida y, por supuesto, también de la bebida, del vino, que también hay proteínas en vino. Con lo cual, son áreas en las que la proteómica hoy en día tiene bastante que decir. Bueno, pues he dicho ya bastantes cosas de proteínas, de proteómica, del proteoma. ¿Cuál es el instrumento que realmente mide las proteínas y, en su conjunto, el proteoma? Eso es un espectrómetro de masas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocerlo o de verlo o algún vídeo o alguna fotografía, pero realmente es un instrumento muy, muy antiguo que se creó en 1897 por J.J. Thomson, en el Reino Unido, y tenía casi el aspecto como de un caracol. Y hoy en día, pues realmente es así como son los espectrómetros de masa de dos compañías, como es Thermo Fisher y Brooker, pues tienen un aspecto muy, muy diferente. Sobre todo porque hemos acoplado diferentes tefactos para hacer de esta máquina una máquina muy rápida y muy sensitiva. ¿Para qué? Para que realmente sea capaz de leer y de cuantificar el máximo número de proteínas en un tiempo muy pequeño. ¿Vale? Por curiosidad, ¿alguien podría imaginar o pensar cuánto puede costar una de estas máquinas? Un número, un número, un número, un número, más, más, menos de dos, casi uno y medio. Este de aquí, el Eclipse, el que realmente me gustaría conseguir de la próxima convocatoria del Ministerio para la Infraestructura, vale uno con tres millones de euros. Y este que hay aquí, el Team Stuff Pro, que es un poco así, bueno, pues de un poco de menos rango, pues lleva casi, casi por el millón. Entonces os dais cuenta lo carísima que siempre es la ciencia, este tipo de tecnología. Pues son máquinas maravillosas. Las que ya tengamos en Granada, pues os invito a que vengáis y la conozcáis, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que os he dicho de que las proteínas se miden con este instrumento que se llama espectrómetro de masa. ¿Qué tipo de información obtenemos de un espectrómetro de masa? Aquí, por ejemplo, hemos hecho un espectro de masa de la insulina, para un poco así relacionarlo con la enfermedad de la diabetes. Y ya vemos que tenemos aquí unos piquitos, ¿vale?, que nos dicen una masa y también nos dice aquí una intensidad de ese piquito. Eso quiere decir que de este espectro tenemos dos tipos de información. Una que es la cualitativa, porque según estos piquitos, que vienen realmente de péptidos, de una proteína correspondiente, sabemos a qué proteína corresponde. Y según la intensidad de los piquitos, sabemos si es muy abundante o no es abundante en un contexto celular, o también de un tejido, o de una célula, o del medio ambiente, de lo que sea nuestra matrix, ¿vale? Esto es una de las diapositivas más complejas que voy a mostrar. Esto es realmente lo que se llama un workflow. El workflow en español es un flujo de trabajo, puede ser así, ¿vale? De lo que es la proteómica mediante espectrometría de masa. Es una cosa realmente complejísima, ¿verdad que sí? Si lo vemos así, hasta da miedo. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse y en un par de semanas uno es capaz de analizar el proteoma. Salimos o partimos de lo que son las muestras, ¿vale? Que son siempre normalmente muestras biológicas. También pueden ser muestras, pues como he dicho, del aire. Si estamos en humanos, pueden ser los órganos, pueden ser células de la piel, pueden ser también los fluidos. Fluidos corporales como, por ejemplo, la saliva, la sangre, la orina, ¿vale? Todo eso se puede analizar porque hay proteínas. Las proteínas en nuestro cuerpo, que hay muchísimas, son muy difíciles de analizarlas en el espectrometro porque son además muy grandes. Entonces hay que digerirlas con una enzima o con otra proteína que se llama la tripsina. La tripsina a lo mejor os suena a una cosa un poco rara, lo que tenemos en nuestro cuerpo, está en nuestro estómago. Es la que realmente se encarga de hacer la digestión de nuestra comida. Entonces, pues aquí lo que hacemos con la tripsina, hacemos la digestión de las proteínas, pero in vitro. Y esos péptidos los metemos en el espectrometro de masas. O tenemos nuestros piquitos, y luego tenemos un enorme workflow o flujo de trabajo muy de informática, o bioinformática y también estadístico. Que, por supuesto, no lo voy aquí a mencionar porque si no estaríamos aquí esta mañana. Pero realmente es muy interesante porque al final del día te encuentras con un grupo de proteínas. ¿Cuáles son? Le damos un nombre y vemos cómo están expresadas. Expresadas significa si se encuentran en un nivel de abundancia alto o bajo. Y eso es clave, como he dicho antes, para entender o una situación biológica o un aspecto clínico. Para estudiar realmente las proteínas, las proteínas aparte son una secuencia de aminoácidos, pues también vienen con una estructura. Y es así como, imaginaos, un día buzón de eso de la época de Goyesca, súper, súper, súper rizado. Y eso no nos sirve en proteómica, porque si no la tripsina no puede cortar la proteína en péptidos. Tenemos realmente que hacer un proceso que se llama desnaturalización, que significa abrir la estructura de la proteína y hacerla de manera muy planita, para que la tripsina, como en forma de tijeras, pueda cortar la proteína en péptidos. Y eso se hace gracias a diferentes artilugios que hacemos en proteómica, con adición de detergente o adición de un desnaturalizante, como es la guanidina, y por supuesto, con calor. Aquí también voy a mostrar un poquito a continuación lo que es un experimento que hacemos siempre para que se haga esa digestión, y es un método que se llama el SP3, y que es un método que aquí en España todavía no se da mucho. Se inventó, bueno, se creó hace unos cuatro años en Alemania, y la verdad es que se utiliza muchísimo en Alemania, en los países nórdicos, donde vengo yo. Y aquí intentamos ponerlo porque es mucho más eficaz que los métodos anteriores. Y consiste además en unas bolas magnéticas que le añadimos a las proteínas, añadimos la tripsina, y al final del día obtenemos los péptidos que son aquí, que están listos para meterlos en el espectrómetro de masas. Entonces, es un workflow que realmente funciona muy bien, es muy fácil, porque son bolas magnéticas, y nos permite luego una profundidad en el proteoma muy, muy significativa. Y yo enseño más cosas de cachado, de laboratorio, cómo trabajamos realmente en el laboratorio. Bueno, pues si me viene a lo mejor un médico y me dice, María, pues tenemos 40, 50 muestras. Utilizo unos tubitos, ¿vale?, que son así, y puedo hacer esta preparación de péptidos con estos tubitos. Pero viene otro médico que me dice, tengo cientos de muestras, y dice, ostras, madre mía, para hacerlo tubo a tubo, me puede costar realmente mucho tiempo. Utilizo placas, ¿vale?, que puedo con ella hasta procesar 96 muestras en el día. Pero a veces, y esto es realmente así, cuando tenemos a lo mejor una enfermedad que, bueno, tiene una incidencia muy alta, hay muchas muestras, a lo mejor a nivel médico con miles de muestras. Ahí tenemos que ir un poco de la mano de los robots que van a preparar las muestras por nosotros. Y eso es realmente una cosa fantástica, una cosa que después del espectrómetro me gusta conseguir un robot, porque así pues trabajo menos, para que no vamos a engañar. Voy a ir un poco adelante. Bueno, solamente deciros un... Uy, estoy muy sensitivo. Solamente comentaros que con esta técnica que os he explicado, podemos medir hasta, o cuantificar hasta cerca de 8.000 proteínas humanas, que decís, ¡buah! ¿Eso son muchas o son pocas? ¿Alguien sabe más o menos cuántas proteínas tenemos en el cuerpo humano diferentes? Venga, esto es como lo del millón y medio, a ver si vamos a seguir con el número de proteínas que tenemos en el cuerpo humano. Son más de 1.000, esa es la pista. A ver, los biólogos, ¿cuántas proteínas tenemos en el cuerpo humano? Un número aproximado, ¿eh? Sin decimales. Diferentes, únicas. Proteínas únicas. ¿Cuántas? Un número. Y de ahí subimos o bajamos. Menos. Menos. Un poquito más. 21.300 a día de hoy, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar que si de esas 21.300 con un experimento muy sencillo como este conseguimos cuantificar e identificar 8.000 proteínas, podemos describir realmente bastante lo que sucede a nivel proteónico en ese organismo. ¿Vale? Pero como he dicho también anteriormente, a veces no solamente estoy interesada en la proteína per se, sino también quiero ver su forma modificada. Y una modificación que es muy importante en las proteínas es la fosforilación, en la que se añade un grupo fosfato que contiene sobre todo el fósforo. Una proteína modificada es súper importante porque si imaginamos que esto es la célula, tenemos aquí lo que son las proteínas de membrana, cuando se fosforilan, van a enviar señales a otras proteínas que están en el citoplasma que a su vez se van a fosforilar, van a entrar dentro del núcleo, van a su vez fosforilar otras proteínas y van a cambiar la expresión de muchos genes. Y esa expresión de genes a veces da casos polarmente cancerígenos o van a producir un cierto tipo de proteínas que tienen que ser investigadas cuando investigamos la modificación de las proteínas. Y esto se hace como el fosfato es un grupo negativo, hacemos unos experimentos que realmente para pescar esos grupos negativos mediante átomos metálicos que tienen carga positiva, como es el titanio y como es el hierro. Se une el titanio y el hierro que son positivos a la carga negativa de los fosfatos. Y con ello podemos casi casi lo identificar hoy en día, hoy, solamente lo doy una vez, pero que se mueve muchísimo. Pues podemos identificar hasta cerca de 30.000 fosfopéptides o fosfopéptidos en español, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar la cantidad de información que podemos tener de 30.000 fosfopéptides que nos van a describir realmente la secuencia de esta fosfilación que ocurre, por ejemplo, en los procesos de expresión de proteínas. Con ello quiero decir que realmente la información que tenemos de un espectrómetro de masas es enorme. Trabajamos con 8.000 o 10.000 proteínas que es en mi récord personal de 1.000 proteínas y trabajamos con un número de fosfolilación muy, muy alto. Por ello que podemos explicar realmente a gran escala lo que sucede a nivel proteómico en ese individuo o en ese objeto de estudio. Bueno, pues esto es un poquito lo que ocurre en un espectrómetro de masa y me gustaría mostrar este vídeo para que sepáis realmente cómo funciona por dentro. A ver si me tengo aquí en este vídeo. Bueno, pues esto es un vídeo comercial que lo he obtenido de la compañía Termo y en el que no hay sonido porque así es como no lo dan pero lo voy a describir un poquito que es lo que pasa en un espectrómetro de masas en la máquina de 1,3 millones. Bueno, en este caso se llama el Orbitrap Explorys 240 tiene un diseño por supuesto súper chic y tiene una parte frontal que es esta en la que introducimos los péptidos. Lo hacemos de una forma a modo de un spray. Le ponemos nitrógeno le ponemos helio y entran los péptidos que son bolitas que están así simbolizadas como bolitas con este spray en todo lo que es la máquina. Aquí son unas lentes que las van a canalizar aquí tenemos un túnel en el que se van a acelerar todo esto con campos eléctricos y magnéticos luego llegan aquí a lo que se llama el cuadrupolo que la van a filtrar según su masa porque eso es un espectrómetro de masa lo que hace es filtrar según la masa del péptido luego llega aquí a lo que se llama un C-Trap en lo que todavía se van a más a filtrar según su masa y luego llega aquí al detector que es este artefacto que hay aquí y nos va a dar el espectrómetro ¿vale? esto es así un poco cómo funciona esta máquina por supuesto tiene un diseño súper súper definido y muy restricto pero la verdad es que es bastante caro voy a dejarlo aquí y sigo con la presentación bueno vamos a ir un poquito lo que ya es el tema así más práctico que a lo mejor va a ser un poco más interesante para vosotros es un poco la investigación que yo he realizado en los últimos nueve años cuando estaba en Bergen en la Universidad de Bergen en Noruega toda la investigación siempre ha sido en leucemia sabemos la leucemia que es un cáncer de la sangre ¿verdad? en la que hay bueno pues un descontrol de lo que se llaman las células blancas ¿vale? vamos a explicar un poquito qué es eso en la sangre uy perdón bueno pues tenemos muchos tipos de células tenemos sobre todo las células o los glóbulos rojos que también se llaman los eidrocitos tenemos las plaquetas que son las que son responsables de la coagulación pero tenemos una serie de células que son las células blancas que son los monocitos linfocitos neutrófilos y demás que se ocupan ¿de qué? de la inmunidad de nuestra defensa son células muy 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 importantes pero como todo nuestro cuerpo todo tiene que estar en una cantidad definida nuestro cuerpo realmente son máquinas perfectas cuando algo está en exceso o en defecto ya no funcionamos bien en el caso de la leucemia cuando tenemos un número muy grande de estas células blancas ¿vale? tenemos una enfermedad dejamos de funcionar tenemos cáncer de sangre y aquí lo podemos ver por ejemplo en esta figura en la que tenemos sangre normal en la que tenemos un número normal de estas células blancas y en el caso de la leucemia en la que hay un número de células blancas muy muy exagerado si nos toman una muestra y lo miran con el microscopio pues verán que tenemos realmente una proporción muy exagerada esto es lo que ocurre en el caso de la leucemia aguda mieloide en Bergen allí pues tuve la oportunidad de trabajar con un hematólogo oncólogo que realmente es estupendo se llama Oistein Brusegut esto es un nombre noruego un poco difícil de recordar y él durante toda su vida se ha dedicado a adquirir muestras de pacientes con leucemia ¿vale? las cogía aquí en lo que es el tiempo de la diagnosis de esa enfermedad y luego lo observó durante cinco años para ver cómo esos pacientes progresaban y veo que había dos grupos de pacientes muy diferentes unos que se llaman Relapse Free en inglés que son los que no recaían después de la quimioterapia y luego había otro grupo que se llaman Relapse que sí recaían incluso después de la terapia entonces esto obviamente lo que son los pacientes verdes por aquellos de que no recaen y los pacientes Relapse que recaen nos dice que hay una diferencia entre los pacientes ¿estamos de acuerdo? porque esos pacientes con el mismo tratamiento después de cinco años unos recaen y otros no tiene que haber una diferencia a nivel molecular entonces nuestro proyecto era por supuesto ver qué diferencia tienen en el proteoma en el tiempo de la diagnosis para ver cómo se influye en su respuesta al tratamiento y en ver si luego pueden recaer o no esa información realmente es vital que sensitivo esto vale pues aquí esto es una una diapositiva un poco complicada a lo mejor los biólogos lo pueden entender un poquito pero es un poco la visualización de datos y justamente aquí abajo es un poco la visualización de las redes de proteínas qué es esto pienso que es el vídeo de termo que me pone en publicidad a ver vale 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 por lo que muestro aquí en este grupo que tenemos aquí vale de circulitos solamente proteínas que se encuentran de manera muy abundante en el grupo de pacientes que recaen que son los morados y solamente proteínas que se encargan de la maquinaria o de producir mucho ARN entonces vemos que son unas proteínas son muchas de ellas eso no quiere decir que las pacientes con leucemia que recaen tienen un descontrol a nivel de ARN no paran de producir ARN no paran no paran no paran y eso realmente es una es un defecto que ocurre casi casi en toda la mayoría de las células cancerígenas sin embargo los pacientes los verdes los que no recaen tenemos dos tipos de redes de proteínas que están se encuentran en mayor abundante en esos pacientes uno de ellos son un grupo que se encargan de la inmunidad y otro de ellos son un grupo de las VATPASAS nosotros por supuesto siempre pensamos que si elegimos si el sistema de inmunidad como un sistema diana para crear inhibidores o fármacos realmente complicados pero sí que encontramos que a lo mejor las moléculas de VATPASAS son más fáciles de estudiarlas para fines clínicos o terapéuticos que son la VATPASA pues son unas proteínas realmente bueno es una proteína con muchísimos con muchísimas cadenas polipértidas que se encuentran en la membrana de las células y tiene una función muy importante como se regular el consumo o la transferencia de energía con moléculas de ATP y también del pH y en los pacientes que no recaen son más abundantes entonces si nos quedamos con esto con este mensaje de que estas proteínas son más abundantes en los pacientes que nos recaen uno puede pensar que si invento o diseño un fármaco que haga aumentar esa abundancia esas proteínas pues oye si en un futuro tengo una mala suerte que tenga leucemia pues a lo mejor si en ese momento existe este tipo de fármaco que me permite que esta proteína se eleve en su abundancia a lo mejor puedo superar esta enfermedad estamos de acuerdo entonces con esa idea con esa racional como se diga con esa filosofía a veces me faltan las palabras en castellano pues lo que hemos hecho es coger células cancerígenas de pacientes y le hemos transferido a los pobres ratones que son siempre nuestros animales modelo de uso primario ¿por qué? porque son pequeñitos no son monos no son gorilas que son los ideales y realmente son baratos y fáciles de manipular entonces a uno de ellos no le hemos puesto nada que son los controles y a otros le hemos puesto las células cancerígenas de un paciente o de varios pacientes que es lo que se llama el patient derived serograph o serografía PDX ¿qué pasa? si vamos con el tiempo a serratones los control lo que no tienen ningún tipo de injerto de células malinas pues también mientras lo que tienen el injerto con estas células cancerígenas pues van a salir a tumores ¿vale? entonces justamente a esto le hacemos unos ensayos con diferentes fármacos los fármacos por supuesto no puedo decir los nombres porque eso es un trabajo que está todavía sin publicar con lo cual es un poco así top secret pero sí que hemos probado no tres sino treinta y solamente un par de ellos sí que han sido activadores de la VT-PASA con lo cual ha producido un aumento de esa proteína a los ratones y los ratones al final de unos dos o tres meses no han recaído y han recuperado su estado de normalidad entonces esto podemos decir ¡guau! genial tenemos tres fármacos que aumentan la abundancia de esa proteína de la VT-VT-PASA ¿qué hacemos ahora? bueno pues desgraciadamente si elegimos realmente estos fármacos tenemos que entrar en lo conocidísimo como es los ensayos clínicos que tienen diferentes fases como ya sabéis la fase de seguridad la fase de la eficacia confirmar la efectividad y luego así un poco lo que es la evaluación del riesgo de ese fármaco esto es un proceso que normalmente bueno antes duraba ocho diez años hoy en día son cuatro o cinco y que normalmente pues suelen hacerlo las compañías pues las las famosas que tenemos aquí que se ocupan siempre de lanzar y de hacer los ensayos clínicos en este periodo de tiempo ¿qué es lo que pasa? normalmente en cuatro o cinco años lo que necesitamos para hacer esto pero sabéis por ejemplo que en el caso del COVID estos cuatro o cinco años fueron prácticamente ocho o nueve meses ¿por qué fue así? ¿por qué fue así? porque realmente hubo una amenaza casi casi a nivel mundial hubo realmente una inversión enorme de todos los bueno de esos sistemas políticos de los gobiernos de las compañías de los institutos y demás incluso donaciones privadas para donar una cantidad monstruosa para que este proceso que normalmente son entre cuatro o cinco años en el mejor de los casos se hiciera realmente en muy pocos meses pero bueno era realmente un asunto que corría pues bastante bastante prisa por resolver decido que no solamente estudiamos lo que son los cuerpos humanos los tejidos también podemos trabajar con células que las cultivamos en los laboratorios también trabajamos de manera muy cercana con los biobancos ¿vale? sabemos lo que son los biobancos los biobancos si ves por ejemplo al PTS hay un instituto que se llama el Instituto de Ciencias Biomédicas si entramos allí hay unos departamentos en los que se conservan se criopreservan porque están a temperatura de menos 80 grados lo que son las muestras de los pacientes que dan para investigación o para su diagnóstico pues tenemos todo tipo pero son muy frecuentes las de los órganos ¿vale? por ejemplo si tenemos un cáncer de hígado normalmente se va a tomar una muestra sana de ese hígado una muestra que está tumorizada para luego hacer la comparación proteómica y ver cuál es la diferencia que hay a nivel proteómico entre la muestra sana del hígado y la muestra enferma del hígado más cosas por supuesto en la edad del COVID hicimos muchísima proteómica viral o la viral proteomics le cogíamos una muestra de saliva de la boca o de la nariz analizábamos un poquito lo que era el proteoma de esa muestra el proteoma de esa muestra era muy importante porque había contenido por parte del virus ¿vale? del COVID y también contenido de la parte del humano que es la que se infecta y que no se han podido realmente conocer mucho las interacciones que ocurrían entre virus y en este caso el huésped el humano por lo que todo ha acelerado esta vacuna para poder escapar de esa infección y ya por último lo que es así un poco así mi última diapositiva es realmente una cosa que hago muchísimo ahora que es lo que es investigar el suero y el plasma sabemos lo que es el suero y el plasma tenemos la sangre ¿verdad? que es un líquido rojo si lo metemos en una centrífuga ¿qué es lo que pasa? que los glóbulos rojos se van a la parte de abajo del tubo y se queda un líquido amarillo ¿vale? ese líquido amarillo se llama el suero o el plasma ¿vale? ese suero o plasma como se supone que la sangre viaja por todas las partes de nuestro cuerpo cuando algo va mal esa sangre puede contener cosas que nos puede decir eh aquí en este sitio algo va mal míreme para que te diga lo que pasa pues lo que hacemos realmente con lo que se llama la proteómica clínica analizamos todo tipo de contenido en esa sangre sea el plasma sea los glóbulos rojos sea las plaquetas y todo nos va a dar información realmente de lo que ocurre en nuestra en nuestra sangre y ya para terminar un poquito lo que también es un tópico también muy muy novedoso en la proteómica es realmente la proteómica de una sola célula hasta ahora siempre he hablado de lo que son tejidos de lo que son los líquidos corporales pues también es importante conocer a veces lo que es la proteómica las proteínas que vienen solamente de una sola célula hay una fiebre por realmente hacer la proteómica de una sola célula pero a mí realmente hay pocos casos en los que ponte mi mano por hacerla y los casos son esto que os señalo aquí como son las células germinales los óvulos que son células únicas y que trabajan únicas solo a ellas pues interesante hacer la proteómica ahí lo que son los organismos uniciares pues también es importante que hagamos la proteómica de ahí o también incluso las células madre pero por ejemplo en un tejido es realmente importante hacer proteómica de una sola célula no porque en un tejido como es la piel ahí trabajan juntas las células en conexión entre una y las otras y si hacemos solamente la proteómica de una sola célula no hacemos absolutamente nada perdemos la interacción que hay entre las células en un tejido sea la piel o sea un órgano y bueno aquí ya presentaros por último lo que es el proyecto por el cual estoy trabajando duramente y ese bueno pues por supuesto en colaboración con el vicestorado de investigación también con la universidad con varios departamentos de universidad de Granada queremos crear lo que es una plataforma para hacer espectrometría de masas pero para eso mirar cuánto realmente se requiere no solamente tres espectros sino realmente ordenadores pipetas centrífugas en vortex en congeladores agua purificada en robots para procesar realmente un número alto de proteínas esto casi casi a lo mejor en un futuro nos puede costar casi como 5 o 6 millones con lo cual tenemos muchísimo que hacer para conseguir aprovecho la oportunidad de la audiencia pues si hubiera aquí a lo mejor una persona súper rica que tiene a lo mejor aquí 3 o 4 millones que no sabe lo que hacer pues mira siempre se puede donar a la ciencia serían súper bienvenidos esos millones se puede comprar una de estas maquinitas y poco a poco lo podríamos construir en conjunto esto lo digo porque en España no tenemos cultura de hacer este tipo de donación privada pero por ejemplo en Noruega donde yo vengo pues la gente súper rica pues dona dinero para la investigación y se compra instrumentos pues muy caros o reactivos súper caros o ordenadores y la mente se nota ese input con lo cual yo siempre lo digo si algún chico hay por aquí y quiere donar pues mira súper bien y ya pues nada solamente la cara de las gracias por la atención que habéis mostrado no sé si el nivel ha sido muy alto o muy bajo supongo que será un poco complejo para lo que a lo mejor tengáis un background en biología pero a lo mejor lo que tenéis pues si la habéis podido seguir y bueno pues si queréis algún día pues hacer proteómica o espectrometría de masa pues sabéis que me podéis encontrar en el departamento de química física aquí tenemos a Anabel que es la directora del departamento y bueno siempre agradezco a mis amigos y a toda la gente que he conocido en este campo y siempre lo recuerdo porque gracias a ellos pues hemos llegado aquí y ya pues si tenéis preguntas pues las respondo con mucha ilusión y con mucho placer pues gracias Aplausos 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 Gracias. 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 ¿Se podría hacer? ¿Se podría hacer? No sería muy, muy rápida como una ELISA, ¿vale? A lo mejor una ELISA sabe lo que es una especie así de manchita que sale, que te dice que sí, que no. Pero realmente, por ejemplo, Estados Unidos, que ellos están siempre súper, súper avanzados, ellos tienen espectrómetros de masa en los hospitales. Y tienen investigadores clínicos, cogen el plasma o cogen cualquier muestra, se procesa en un día y se hace análisis bioinformático, que es lo más delicado, en otro día. Y, por lo menos, resultados preliminares los consiguen en dos o tres días. Eso es muy rápido para esta técnica, ¿vale? En España, pues, no lo hacemos. Se hace un poco también en el Reino Unido, en Alemania, pero aquí no. Porque aún falta comprar muchos espectrómetros de masa, ponerlos en las facultades y en los centros de investigación, cuando tengan ya mucha popularidad y haya mucho investigador que sepa manejarlos y sepa controlarlo, esa tecnología pase luego a los hospitales. Con lo cual, no... La ventaja que tendría que, por ejemplo, hacer análisis global, ¿vale? Te miraría todo el conjunto de proteínas que pasa en lo que están afectadas en tu cuerpo. Mientras que el ELISA, lo que hacemos, por ejemplo, el diagnóstico en el hospital, te mira una proteína o dos o tres, aquí miramos a miles. Es una información bestial. Entonces, la ventaja nada más que de información es espectacular en el punto de vista. Pero bueno, esperemos que en diez o veinte años, a lo mejor para vosotros, pues, cuando vayáis a un hospital en un futuro, que no quiero que vayáis, pero si vais, para lo mejor esta técnica, sí que puede estar ya ahí. Pero aún no estamos en ese punto. Tenemos que lanzarla, sobre todo en las facultades, universidades, centros de investigación, antes de que pase a los hospitales. Pero funciona muy bien. En aquellos países como Estados Unidos funciona realmente muy bien. Para todo el mundo. Tendría que ser para todo el mundo. A ver si esta máquina se pone, por ejemplo, en una clínica privada, pues supongo que será un análisis privado. Pero la idea es que también pasen por los hospitales públicos. Y que sea una herramienta científica para toda la sociedad, sin ningún tipo de discriminación. Todo el dinero. La ciencia, como he dicho, esta plataforma son cinco o seis millones. Muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Pero bueno, llegaremos ahí. No a lo mejor año que viene, pero en cuatro o cinco años ahí, pues a lo mejor llegamos. Así que, a ver si en cinco o seis años digo, tenemos una plataforma. Tenemos ya los resultados de estas enfermedades. O hacemos este tipo de investigación. Vengo con otro tipo de información. Más que realmente he mostrado cosas que están ahora mismo en proyecto. ¿Vale? ¿Qué ha dicho usted? Que si una milésima de corrupción fuera esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Completamente de acuerdo. Si una milésima parte, o si una milésima parte se devolviera lo que es que devolviese la corrupción y se pusiera la ciencia, ¿cuántas cosas podríamos hacer? El armamento, ¿verdad que sí? Es que... Estaba esperando, no sé por qué, porque... Estaba esperando, ¿cuántas cosas? ¿Las tortinas o la cantidad? ¿Las tortinas? ¿Las tortinas? ¿Qué tomamos? Pues, por ejemplo, a lo mejor si no he hecho mucho de proteómica nutricional, pero sé que existe. Es lo que he dicho antes de que, por ejemplo, la calidad de los alimentos, de bebidas, se pueden perfectamente analizar con este tipo de técnica. También, por ejemplo, en no sé qué más aplicaciones en el campo de la obesidad. Por ejemplo, se aplica muchísimo la proteómica para ser porque una persona tiende más a ser obeso o menos porque se digiere de una forma o de otra. Entonces, realmente, esa maquinaria de digestión, de nutrición, también hay proteínas detrás. Y eso lo podemos saber con esta técnica, por supuesto. Pero aparte de las personas, pues con los alimentos por sí también. Pues, de nuevo, aquí en España, poquito. Es que no hacemos mucha proteómica en España, pero, por ejemplo, en Bergen, donde yo vengo, el salmón. ¿Quién no conoce el salmón noruego? Pues el salmón noruego tiene perfectamente controlado a nivel proteómico con este tipo de metodología, claro. Sí, sí. Pero... Yo pienso que sí. Bueno, yo lo he probado y está muy rico. Sí, 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 además. Y además tiene un certificado realmente del contenido proteico, de lo que son realmente la cantidad incluso de los ácidos grasos que tenga. Incluso de los metales pesados, que como sabéis, el salmón polimiterráneo, pues contiene muchísimos metales pesados, como el mercurio, como el hirio de masa. Pues ahí en el norte son mares más sanos, son menos contaminados, pues tienen menos contenidos en metal. Pero, por supuesto, en estos países, pues la espiritualidad de masa también se aplica muchísimo como calidad de los productos alimentarios. Bueno, es que nos gusta ir a hacer unas cosas ahí y nos gusta mucho el sol y otras cosas. Pero bueno, se va avanzando y poquito a poquito pues se van consiguiendo cosas. Pues muy bien, pues os dejo aquí. Pues muchísimas gracias por venir y, bueno, si algún día queréis conocer más cosas proteómicas, pues estaremos allí en química física, ¿vale? Y a los estudiantes, si tenéis inquietudes en proteómica, pues sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, pues venga, hasta ahora.